Indudablemente Chiapas es uno de los estados que tiene más agua en todo el país. Un 33% de agua se calcula que es parte de Chiapas. Sin embargo, es increíble que a estas alturas tengamos que vivir sin agua en muchos lados. Y sin agua potable, porque a veces en algunas poblaciones hay agua entubada, mas no agua potable. El agua potable debe sujetarse a un tratamiento específico para volverlo potable, para volverlo de consumo humano, como lo señala el artículo 4 constitucional. Pero si no la cuidamos, esto va a agotarse, vamos a tener deficiencias. Y ya tenemos ejemplos como es Monterrey. Aseguran que las obras para el tratamiento de aguas residuales son añejas y que actualmente están obsoletas la gran mayoría de estas. En Chiapas hay 211 plantas de tratamiento de aguas negras. Desde el punto de vista de una planta de lo más sencillo, como es una fosa séptica, hasta de lodos activados como la que tenemos aquí en Cuyo Mayor. Pero créanme sinceramente que de las 211 plantas, la investigación que he llevado, no trabajan ni siquiera el 70%. Seis plantas están trabajando al 40% o al 45%. Eso quiere decir que nos falta mucho por hacer. Si hablamos de Tuxtla Gutiérrez, esa tubería tiene más de 74 años. Las primeras tuberías fueron hechas con Rafael Pascasio Bamboa en 1940 a 44, que fue uno de los devoladores que puso el agua en una captación llamada La Chacona, que anteriormente daba 110 litros por segundo y hoy en la actualidad da 50. Destacó que no se ha dictado la nueva Ley Federal de Aguas en el Estado, misma que debe garantizar agua potable a la comunidad. En este caso, a los chiapanecos. Al hacer esto, no solamente cumplimos con una norma constitucional, sino con diversas leyes, como son las leyes de salud del Estado de Chiapas, que obliga al Estado a proporcionar a los habitantes ese preciado líquido convertido en agua potable. Es una problemática que se vive en muchas partes del Estado de Chiapas, debido a la poca importancia que a veces le da invertir en darle agua potable a los habitantes de Chiapas. Agregaron que debe ser la Comisión Nacional del Agua y las autoridades municipales quienes mayormente tienen la responsabilidad de dar especial seguimiento y funcionalidad a resolver esta problemática. Hace falta mucho por hacer, mucho por hacer, pero se requiere de un proyecto integral. A medias no se va a poder hacer nunca un trabajo, si no perfecto, pero con menos en un 80% efectivo. Y sí se requiere de mucho. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.